El anime comienza presentándonos al protagonista llamado Hiraku Mashio, que está hablando con el dios que gobierna el mundo. Este dios lo explica a Hiraku, que tuvo una vida muy desafortunada y debido a una enfermedad terminal murió después de 39 años. Por lo tanto, quiere darle otra oportunidad para vivir, dándole un cuerpo saludable y libre de cualquier enfermedad. Esto debido a que la razón por la cual tuvo que vivir una vida tan cruel fue parte de error suyo, por lo que quiere enmendar su error dándole la vida que quería. El dios entonces le pregunta al prota si tiene alguna petición y luego de pensarlo, Hiraku le dice que quiere intentar la agricultura. Ya que cuando estaba atrapado en su cama de hospital, le gustaba mucho ver un programa de televisión que trataba de la experiencia agrícola en un idol. Y debido a que no pudo ser tan sociable en su vida anterior, le gustaría cultivar de forma pacífica en un lugar alejado de la civilización. El dios del mundo accede y le dice al prota que le dará una vida nueva y un cuerpo sano. Y luego de haber conseguido la aprobación del dios de la agricultura, le otorga el poder de herramienta agrícola omnipotente. Sin explicar nada más, le dice que disfrute su segunda vida al máximo y lo envía de nuevo al mundo. El prota entonces despierta en un cuerpo sano en medio del bosque, sorprendido de poder mover su cuerpo después de tanto tiempo. Esto le emociona mucho, por lo que decide empezar su segunda vida cultivando en ese mundo. Pero se da cuenta de que está en medio del bosque y no hay nada que lo rodee más que árboles. Sin saber dónde empezar, recuerda la herramienta agrícola omnipotente que le mencionó el dios. Apenas piensa en esa herramienta, aparece mágicamente en su mano en forma de asada. Al usarla se da cuenta de que tiene alguna clase de poder mágico ya que puede atravesar terrenos duros y raíces de árboles sin ningún problema. Convirtiendo todo en tierra perfecta para cultivar. Aún así el prota se centra en intentar encontrar comida y agua, por lo que pasa su tiempo buscando un río o algo de comer. Para su desgracia no consigue nada, pero en cambio se encuentra un enorme árbol en medio del bosque. Al ser un gran punto de referencia, decide establecer su base ahí. Y ya que no pudo encontrar ningún río o estanque cerca, decide excavar un pozo usando su herramienta agrícola omnipotente. Ya que esta herramienta especial toma la forma de cualquier herramienta en la que él piense, exceptuado máquinas complicadas. Así que con una pala logra cavar un pozo en poco tiempo y se da cuenta de que no se siente cansado en lo absoluto. Cuando por fin encuentra agua, decide que tiene que buscar comida, pero se da cuenta que realmente no siente nada de hambre. Por lo que se dedica a construir una base más adecuada usando herramienta agrícola. Por lo que se dedica a construir una base adecuada usando su herramienta agrícola omnipotente. Que le facilita bastante el trabajo. En poco tiempo logra despejar los alrededores del enorme árbol, sin la suerte de encontrar algo comestible. Al ver un árbol en el camino, decide convertir su herramienta en un hacha. Planeando cortar con cuidado, ya que este se interpone en su área de cultivo. A pesar de pensar en cortar el árbol poco a poco con su hacha sorprendentemente. Lo corta con un solo movimiento y sin ningún esfuerzo. Esto sorprende mucho al prota, que corre al ver el pesado árbol que cae en segundos. Obviamente esto debido a la habilidad que el dios le otorgó, por lo que no pierde el tiempo y empieza a procesar madera. Gracias a su herramienta logra cortar la madera dura como si fuese mantequilla. Y pronto se deshace de varios árboles. Pero a pesar de tener madera, el prota realmente no tiene idea de cómo construir una casa desde cero sin clavos ni adhesivos. Cuando el sol empieza a ocultarse, Iraku entra en pánico al no tener ninguna fuente de luz. Ya que no puede usar herramientas para crear algo que ilumine e intenta hacer fuego. Pero se hace muy tarde, por lo que se resigna a pasar la noche en un agujero que cagó en el tronco del árbol. Como no podía dormir, convirtió su herramienta en un cincel para tallar utensilios que podrá usar cuando construye su cabaña. Cuando por fin amanece, finalmente logra crear fuego y despeja aún más la zona para poder plantar en el campo. Esto debido a que sin importar todo el tiempo que ha pasado, el prota no siente cansancio al usar su herramienta. Sin embargo, nota que ha empezado a sentir hambre, por lo que piensa ir a buscar comida. Pero antes de poder hacer algo, un conejo salvaje salta hacia el prota, quien no tiene más opción que usar su herramienta para defenderse. Sin haberlo planeado, el conejo termina siendo su primera comida en ese mundo. Luego de por fin haber comido, el prota construye un baño. Y después empieza a trabajar en el suelo para empezar a sembrar un campo, pensando en todo lo que podría cosechar. Al atardecer por fin termina de arar a la tierra de todo su campo, pero se da cuenta de que aún así no tiene semillas para sembrar. Sin mucho que hacer, el prota decide dormir para buscar semillas al día siguiente. Pero cuando se despierta, se asombra mucho al ver que gracias a la herramienta agrícola omnipotente, brotes de plantas crecen en la tierra que había arado. Por lo que lo siguiente que tiene que hacer es proteger su campo de los conejos gigantes y de otros posibles monstruos. El prota empieza a construir una valla alrededor de la zona, creando una gran zanja para que los conejos no pasen. Durante varios días trabajando en la valla, se las arregló con comida gracias a los conejos que lo intentaron atacar de nuevo. Mientras tanto, las plantas crecen cada vez más rápido, especialmente al regarlas con la herramienta especial, que el prota convirtió en regadera. Después de mucho trabajo, Iraco por fin logra construir la cabaña pequeña, que aunque no es la gran cosa especial, resulta mejor que vivir en un tronco. Los días pasan y a diferencia de su vida anterior, el prota disfruta cada día y se siente cada vez más motivado. Un día, el prota se encuentra a dos perros aparentemente heridos en las afueras de su campo. Por lo tanto, coloca una tabla de madera para que ambos perros pasen y luego los alimenta con la carne de un jabalí que había cazado anteriormente, solo porque el animal intentaba saltar la valla. Luego de un rato, el prota lleva a los perros a su pequeña cabaña para que pasen la noche allí, ya que al parecer la hembra estaba a punto de dar a luz. Efectivamente, la mañana siguiente, Iraco se emociona al ver cuatro cachorros nuevos en la cabaña, por lo que corta la mejor parte del jabalí para dársela a los perros en celebración por el parto. Luego de unos días, el prota construye una cabaña más grande para él, ya que los perros se quedaron con la primera que construyó. Finalmente, los primeros cultivos ya estaban listos, por lo que logra cosechar tomate exitosamente los perros, que los llamó Kuro y Yuki, ya que aparentemente ambos decidieron vivir con él permanentemente. Mientras pasa el tiempo muy alegre, cuida de sus cultivos y los perros se encargan de cazar y patrullar los alrededores. Por otro lado, vuelven a mostrarnos al dios del mundo, que se pregunta cómo estará Hiraku, pero cuando decide echar un vistazo a ese mundo, se asusta al darse cuenta que realmente lo envió a un bosque, en una zona muy peligrosa llena de monstruos malvados. Un bosque que incluso lo llaman el bosque de la muerte. El dios se alarma bastante ante esto, pero lamentablemente no puede hacer nada para intervenir, pues sería una infracción a las reglas. Mientras tanto, luego de un tiempo, los cultivos del prota avanzan, y se dio cuenta que para sembrar solo necesita pensar en la fruta o verdura que quiera mientras hará la tierra, y eso será lo que crecerá allí, sin necesidad de semillas. También sembró árboles frutales a los alrededores, aunque sabía que esos tomarían más tiempo. La comida también fue mejorando con el tiempo gracias a las verduras, aunque no había logrado conseguir sal. Un día el prota notó que a los perros les empezó a crecer un cuerno en la cabeza, pero no le dio mucha importancia, y después de todo, estaba en un mundo diferente. Gracias a los perros, Iracu puede explorar en el bosque sin perderse, por lo que un día logró conseguir un río finalmente. Así que planea crear un camino para conectar el agua del río hasta su casa, aunque tome bastante tiempo ya que el río se encuentra a 30 minutos a pie. Aún así el prota se centra en ampliar su campo de cultivo, sembrando trigo, caña, azúcar, para hacer cosas dulces y otras cosas necesarias. Pronto se da cuenta de que empieza a ser cada vez más frío y entiende que el invierno está cerca, por lo que necesita prepararse. Como abrigo intenta usar pieles de los conejos gigantes, pero se rinde al ver lo mal que huelen. Se resigna a recoger alimentos para el invierno y sobrevivir con una fogata en su cabaña, pero un día sus perros encuentran algo inusual, y cuando el prota va a investigar se encuentra con un cojín negro y gigante, o eso era lo que parecía. Y se da cuenta que realmente se trata de una araña gigante, para su sorpresa. Es muy buena para crear telas con sus telarañas. Esa araña empieza a vivir en el árbol gigante alimentándose de papas que el prota le regala, ya que es su comida favorita. Además de tela, el prota descubre que la araña también puede hacer ropa muy bien, e incluso convirtió las pieles de animales en un abrigo, bastante decente para el invierno. Con hojas y tela, Iraku logra hacerse una cama para dormir, además de cortinas que bloquean el viento y otras cosas, convirtiendo su casa en un lugar cada vez más civilizado. Ya que la araña se estableció en el gran árbol, el prota decidió darle un nombre también llamándola Sabutón. En poco tiempo el invierno llega, cubriendo todo de nieve. Mientras los perros se reguardan en su propia cabaña, la araña invernan su árbol y el prota pasa todo el tiempo dentro de su cabaña junto a la fogata, alimentándose de verduras sin sal, ya que hasta el momento aún no ha logrado conseguir sal. A pesar de su tranquilo estilo de vida, Iraku no puede evitar sentirse muy solo, ya que ni siquiera recuerda la última vez que habló con alguien, y le preocupa este paso que pueda incluso llegar a olvidar cómo hablar. Eventualmente el río empieza a desaparecer, derritiendo la nieve, con esto, en poco tiempo llega la primavera. Luego el prota por fin sale de su cabaña, luego de unos días nota que algo pasa con los cachorros que aparentemente ya habían crecido. Un día todos los cachorros entran al bosque, abandonando su nido, y Iraku no puede evitar sentir alegría y tristeza luego de haberlos criado y verlos crecer tan bien y tan rápido. Para su sorpresa, unos días después los cachorros volvieron, pues al parecer todos habían ido al bosque a buscar pareja. Pronto el prota se llena de otra sorpresa, al ver que a Sabutón luego de mucho tiempo, pues la araña apareció con un grupo de bebés. Así todos los animales que convían con el prota tienen su propia familia, cosa que hace sentir algo celoso y un poco más solo a nuestro prota. Aún así sigue trabajando alegremente en sus cosechas y también amplía sus campos de cultivo. Después de todo, ahora tiene muchas bocas que alimentar. Sin embargo, su trabajo se ve interrumpido por Sabutón, que al golpear un trozo de madera, avisa que hay un intruso en los alrededores. El prota sabe que esa es la alarma que establecieron, por lo que se apresura e ir a investigar si es algo peligroso. Kuro lo guía y lo lleva en medio del bosque, donde el prota se encuentra una niña, Albina, llorando sin ropa y en pésimas condiciones. La niña, tiembla de miedo a estar rodeado de perros y de la araña gigante, por lo que al ver al prota le pide que la salve. Iraku se sorprende a lograr entenderla, así que se acerca para ofrecerle una prenda de su ropa para que la niña se cubra. Pero antes de poder hacer algo, la niña sonríe y se lanza encima sin previo aviso, mordiendo el cuello del prota, quien cae de espalda sorprendido al ver que la niña empieza a transformarse. La niña crece en cuestión de segundos, mostrando una chica mayor ahora con ropa y sin ningún rasguño. La chica le agradece al prota por salvarla y en poco tiempo los perros le saltan atacándola nuevamente. El prota los detiene y cuando los perros se apartan, notan que la chica volvió a tener el cuerpo de una niña, haciéndose más pequeña otra vez. Por lo tanto, aprovecha para preguntarle por si acaso es una enemiga o quiere lastimarlo. La albina le responde que no, así que le pide que deje de lanzarle a sus perros. El prota le acara que eso solo pasó porque ella lo mordió, pero ella le dice que simplemente no pudo evitarlo. Iraku nota que realmente parece inofensiva y pronto entiende que ella solo bebió su sangre para recuperar su fuerza. Esto debido a que usó mucho de su energía, por lo que no podía mantener la forma de su cuerpo ni su ropa. Luego el prota le pregunta que por qué los perros la atacaron y esta le responde que pensó que podía enfrentar a uno de ellos. Así que sí, ella inició todo. Aún así el prota se siente mal por la paliza que le dieron, por lo que le ofrece dejarla beber un poco más de su sangre para que pueda recuperarse. Por lo tanto, la pequeña albina empieza a beber de su sangre y aunque el prota se siente un poco débil porque está bebiendo mucha de su sangre, no siente ningún efecto de ello. Lo cual probablemente sea por la ventaja de tener el cuerpo tan sano. La pequeña vampira vuelve a crecer, comentando que nunca había probado una sangre tan llena de vitalidad, por lo que debe llevar una vida muy sana. Iraku la observa por un segundo y le dice que es más pequeña que la última vez que se transformó. La chica le responde que si bebe más sangre entonces él estará en peligro, pero el prota le asegura de que puede beber tanta como quiera. Por lo tanto, cuando termina la chica vuelve a su tamaño original y acompaña a Iraku a sus campos de cultivo, sorprendida de que algo así exista dentro de ese bosque. El prota le muestra sus cultivos y descubre que ella nunca había visto un tomate antes, por lo que al parecer no son normales en ese mundo. Aún así le obceca a uno para que lo pruebe y la chica queda encantada con el sabor, lo cual alegra mucho al prota ya que es agradable escuchar a alguien elogiar su trabajo por primera vez. La albina siente más curiosidad por los otros cultivos, así que el prota pasa el día mostrándole los diferentes tipos de verduras que tiene sembrados, pasando una agradable tarde. Ya en la noche el prota conoce más cosas de la chica, por ejemplo el hecho de que su nombre es Lulu Lucy y es una vampira que puede usar magia. En la cabaña, Lulu Lucy hace anotaciones de todo lo que ha aprendido ya que está investigando sobre plantas medicinales y nunca imaginó alguna vez que sería capaz de aprender sobre tantas cosas nuevas y especies en un solo día. Ella cuenta que tuvo una pequeña pelea con unos nobles que intentaban robarle su investigación. Y después de huir dichos nobles enviaron a alguien muy pesado para perseguirla, por lo que decidió que lo mejor sería pasar desapercibida en algún lugar hasta que las cosas se calmaran. Razón por la que llegó a ese bosque y también porque está allí, razón por la que llegó a ese bosque y también porque estar allí podría ayudar con su investigación. Aún así encontró más de lo que se imaginó y no tiene idea de cuántos días le tomará inspeccionar todo lo que ha visto en los campos de cultivo del prota. Además de que casi la aniquilan al principio, por lo que ese lugar realmente le hace honor a su salvaje reputación. Iraku le pregunta que a qué se refiere con reputación, lo cual confunde bastante a Lulusi. Esta le pregunta que si de verdad no lo sabe, incluso después de vivir tanto tiempo ahí y domar todas esas bestias. Aún así el prota le responde que no tiene idea de lo que está hablando. Lulusi cambia el tema a la herramienta del prota, pues nunca había visto ese tipo de magia. Pero este no dice mucho al respecto, tan solo dice que es una clase de herramienta mágica. La chica comenta emocionada que a pesar de haber vivido por tanto tiempo, aún le quedan muchas cosas por aprender. Iraku queda pensativo, pues fue un día muy lleno de sorpresas y no puede creer que haya conocido a Lulusi. Ahí se da cuenta de que no tiene idea de si algo como eso pueda volver a suceder, por lo que llega a una conclusión. Y sorprende mucho a la chica al pedirle que se quede a vivir con él para siempre, pues no puede dejar escapar esa oportunidad. Lulusi se sonroja ante repentina petición y explica que hay personas persiguiéndola, además que ella es un vampiro. Pero el prota asegura que nada de eso le importa. La chica comenta que nunca se le ha dado bien tratar con otras personas y por eso vive solo, lejos de la gente, pero aún así no sabe por cuántos años más podrá manejar eso. Finalmente Lulusi acepta, pero dice que fue una propuesta muy repentina. Hiraku le responde que simplemente está bastante solitario allí, por lo que pensó que sería buena idea que lo acompañaran. Lulusi se altera y le pregunta que si eso se refería a cuando le pidió que estuviera con él para siempre. Ahí el prota se da cuenta de lo que pidió realmente y también se sonroja, alterando incluso más a Lusi, que le pregunta que si acaso no era ese tipo de propuesta. Hiraku se pone nervioso y le dice que si era ese tipo de propuesta. Y es exactamente lo que quiere, por lo que implora que acepte. Lulusi lo calma un poco, para después sonreírle diciéndole que ya había dicho que sí. Esto hace muy feliz a Hiraku, por lo que no puede evitar abrazarla en celebración. Y así el prota y Lulusi empiezan a vivir en la cabaña, trabajando juntos en el campo de cultivo. Luego de un tiempo Lulusi logra ayudar al prota en diferentes formas, por ejemplo instalando fuentes de luz con magia. Además que también le ayudó a encontrar sal después de tanto tiempo, por lo que la comida también mejora notablemente. Un día, mientras ambos observan el regreso de los árboles frutales, Sabutón vuelve a sonar la alarma. Y cuando van a investigar encuentran a los perros rodeando a una ángel, que les pide perdón por haberlos atacado primero. Hiraku se apresura a liberarla de las telarañas de Sabutón. Y cuando la chica por fin es libre, usa magia para sanar sus heridas y restaura su ropa. Luego hace desaparecer sus alas. El prota se sorprende comentando lo conveniente que es saber usar magia. Pero se extraña al ver a Lulusi intentando escabullirse. Cuando la ángel la ve se enoja exclamando que deje de retirse y que no siga huyendo. Pero al hacer tanto alboroto, los perros vuelven a atacarla. Por lo tanto, no tiene más opción que calmarse e ir a la cabaña para conversar de forma más tranquila. Ahí ambas hablan acerca de los despiadados que son los perros, ya que luchar contra ellos es una sentencia a muerte. La ángel entonces le pregunta a Lulusi por el prota. Y esta responde muy sonrojada que Hiraku es su esposo. Esto lo sorprende mucho, ya que es la primera vez que lo llaman así. Y claro, la ángel también se sorprende bastante. Esta decide presentarse apropiadamente, haciendo aparecer sus alas nuevamente y diciendo que se llama tía una ángel. Hiraku pregunta si entonces ella sirve a Dios, pero Lulusi le asegura que no es tan importante. Y que solo es una raza de guerreros con más músculos que cerebro. Eso ofende bastante a tía, quien aclara que hubo un tiempo en los que fueron objeto de adoración. El prota le pregunta que por qué persigue a Lulusi. Y esta le responde que hay una gran recompensa por ella, por todo el daño que causa en la ciudad. Lulusi se excusa diciendo que había un noble realmente molesto que la obligaba a fabricar medicinas y drogas de forma demandante. Por lo que sintió la necesidad de darle una pequeña lección. Tía exclama que lo que hizo no tuvo nada de pequeño. Explicando que cada vez que algo le molestaba, empezaba a volar todo por los aires. Lulusi finalmente admite que tal vez se pasó un poco y le comenta a Hiraku. Que la razón por la cual terminó en ese bosque es porque estaba huyendo de tía. Ya que ella es más fuerte, aunque solo un poco. Y tía le sorprende que la albina admita lo que hizo. Y el hecho de que sea honesta con su fuerza. Lulusi le explica que tan solo puede ver lo débil que era realmente cuando se enfrentó a los perros de Hiraku. Cosa que tía entiende de inmediato. Ya que ni ella pudo contra ellos. Lulusi entonces deja el tema de lado. Y no pierde tiempo en proponerle a tía que viva con ellos. Antes de que la chica pueda dar respuesta. Lulusi le muestra los campos de cultivos y los huertos de árboles frutales. También le presenta a Sabutón. Pero al ver la enorme araña, tía se desmaya del susto. Y tuvo la misma reacción cuando le presentaron a los perros. El resto del día lo pasó ayudando a Hiraku y a Lulusi a recoger algunas cosechas. Llegando a probar hojas de repollo frescas, quedando encantada con el sabor también. Al atardecer terminan de cosechar muchos vegetales. Y tía queda completamente exhausta. Ya en la noche logran probar fresas por primera vez. Y nuevamente quedan incluso más encantadas con el sabor. Esto es suficiente para convencerla de que el trabajo agrícola es mucho más satisfactorio de lo que esperaba. Lulusi le dice entonces que está decidido. El hecho de que ella vivirá con ellos. Desesperada en el fondo por no poder con todos y se queda sola. Así que de forma definitiva, tía empieza a vivir con ellos. Ayudando con los cultivos e incluso con la construcción. Creando goles de piedra que levantan el material pesado. Un día tía le pregunta al prota si pueden cultivar mucho más fresas. Pero Hiraku le explica que incluso si amplían los campos de cultivo. No serán capaces de mantenerse al día con todas las cosechas. Ya que están funcionando al máximo de su capacidad. Además de que si se cultiva demasiado. Puede que no sean capaces de terminar de comer todo lo que cosechan. Mientras caminan se encuentran con más cachorros. Ya que los hijos de Kuro y Yuki tuvieron sus propios hijos. Convirtiéndose en una gran familia de perros. Y ya que la cabaña no será lo suficientemente grande. El prota decide construir un área para perros junto al huerto. Mientras tanto varios de los hijos de Sabutón también parten viaje. Por lo que solo quedan algunos. Tía también decide partir. Aclarando que no se irá por mucho tiempo. Y dejando el lugar sin más. Días después volvió junto a siete chicas. Explicando que todas son altos elfos. Que vivían en un pueblo muy al norte. Pero la mayoría de su gente fue aniquilada. Después de ser arrastrados a la guerra de los humanos. Por lo que su raza se dispersó. Y después entonces vagan por la tierra. Buscando un lugar en que establecerse. Y al que llamar hogar. Por esa razón tía le pide a Hiraku. Que las deje vivir con ellos también. Prometiendo que son muy buenas trabajadoras. Lulusi le comenta que es buena idea. Ya que los altos elfos son una raza con mucho talento. Además de que todas son muy jóvenes. Una de ellas le dice que es la mayor. Y tan solo tiene algo de más de 400 años. Mientras que la menor dice que tiene unos 300 años. El prota les dice que pueden llevarse. Pero que tienen que llevarse bien con todos los diferentes compañeros que ya viven ahí. Las chicas se alegran mucho. Aclarando que no tienen ningún problema con ello. Aún así también se desmayan. Al ver que los compañeros son Sabutón y los perros. Durante días se dedicaron a construir un nuevo lugar más grande. Ya que las siete querían vivir juntas. Por suerte todas sabían más de construcción que Hiraku. Aún así las chicas se sorprendieron mucho. Al ver que el prota cortaba árboles gigantes sin esfuerzo. Todos trabajando juntos. Y el prota aprendiendo mucho de las chicas. Avanzando cada vez más en la construcción. Así luego de 10 días lograron construir una casa mucho más grande. Y mejor que la pequeña cabaña del prota. Hiraku siente algo de celos. Pero se alegra de que ya ahora conoce las técnicas de los altos elfos. Y podría reconstruir su propia cabaña. Luego de que las chicas se establecen en su nueva casa. Pasan sus días ayudando en los campos de cultivo. Le comenta a Hiraku que como agradecimiento por dejarla vivir ahí. Planean hacer algunos trabajos de minería y herrería para él. Ya que es algo que se les da muy bien. Después de unos 200 años por el mundo vagando sin hogar. Por lo que les gustaría empezar construyendo un horno que pueda fundir hierro. En poco tiempo las chicas montan rápidamente un puesto de herrería. Por lo que fabrican cosas muy útiles para su estadía allí. Poco después notan el campo de trigo. Y hacen pan usando su propia levadura. Cosa que emociona mucho al prota. Mientras todos comen pan. Hiraku piensa en algo de repente. Y aunque sea algo tarde. Le pregunta a Lulusi si acaso la tierra en la que están pertenece a alguien. Ella le responde que no realmente. Pero que técnicamente el bosque está bajo el control del rey demonio. El prota se aterra al escuchar esto. Pero Lulusi le aclara que mientras no haya recibido ningún tipo de apoyo al construir todo. No hay nada de lo que debería preocuparse. Y ya que Hiraku construyó todo por su cuenta. Sin ninguna ayuda la tierra le pertenece. Así es como funciona ahí. Por lo tanto todos siguen viviendo pacíficamente en el bosque. Aunque las chicas comentan entre ellas. Lo sorprendente que es Hiraku. Ya que no solo domesticó a todos esos lobos infernales. Sino que también domesticó una araña demonio. Y ni siquiera tiene idea de que son criaturas extremadamente peligrosas. Un día el prota se encuentra con una abeja reina gigante. Que Sabutón capturó queriendo que Hiraku el adopte. Aunque le parece peligroso la abeja se niega a atacar. Por lo asustada que está por Sabutón. Así que el prota se queda con la abeja. Por lo que construye una casita para el nido de la abeja cerca del huerto. A diferencia de la abeja reina. Las abejas obreras son del tamaño normal. Y estas logran construir un gran nido dentro de la casita en tan solo 10 días. El prota también construye un enorme estanque para cuando extraiga agua del río a través del canal. Aunque tiene que construirlo. Ya que usar madera para el canal provocaría muchas fugas. Hiraku usa su herramienta agrícola omnipotente para compactar tierra perfectamente. Creando así un material tan duro como el hormigón. Con toda la tierra que sobró al excavar el estanque. El prota fabrica las piezas suficientes para armar el canal. Con ayuda de las elfas trabaja muy duro para construir rápidamente el canal. Y en el tiempo récord ya tenían una conexión de agua desde el río hasta el estanque. El prota también se alegra al ver que incluso peces llegan al estanque. Ya que no habían logrado conseguir ninguno antes. Lulu si se preocupa un poco al ver que Hiraku cocina los despiadados peces del bosque de la muerte. Ya que no tiene ni idea de si son seguros comerlos. Así que dejan que el prota los pruebe primero para ver si es seguro. Hiraku prueba el pescado luego de mucho tiempo notando que sabe a salmón. Por lo que le ofrece también a las chicas. Como a todas les encantó. El prota conservó con sal los otros peces que atraparon para guardarlos en el almacén. Y ya que ahora tienen una vía de agua construida. Hiraku le dice a las chicas que su siguiente objetivo es construir un arrozal. Rápidamente construye los campos de cultivos llenándolos de agua. Luego todas las chicas lo ayudan a sembrar el arroz. Mientras los hijos de Sabutón se encargan de mantener las plagas fuera de la zona. Las plantas de arroz crecen mucho más rápido de lo que el prota esperaba. Por lo que rápidamente cosechan el arroz y lo dejan secando al sol. Cuando pierden toda la humedad empiezan a desgranarlo. Para después eliminar cualquier tipo de hoja o material vegetal. Luego de un largo proceso los granos de arroz por fin están listos. Así que el prota los cocina y después hace bolas de arroz rellenas con pescado que cocinó antes. Dichas bolas de arroz son un éxito entre todas las chicas. Tanto que ni siquiera le dejan ninguna al prota. Siguieron trabajando en los campos de arroz durante los siguientes días. Y ya que el trabajo hacía que terminara siempre lleno de lodo. El prota decide construir un lugar para tomar baños calientes. La construcción inició enseguida. Y en un poco tiempo fabricaron los hornos para calentar el agua. Construyeron una zona de lavado y una bañera muy grande. Con solución para las aguas residuales. Tía recomendó usar slime. Ya que estos se alimentan de productos de desecho. Y materia orgánica muerta. Y luego la depuran. Así que prácticamente son máquinas de limpieza de la naturaleza. Por lo tanto Tía trae varios slime. Y el prota los lanza a una piscina de purificación. Que construyó para los lobos de las aguas residuales. Resolviendo ese problema. Mientras Siraku recoge leña. Nota un pequeño hongo en un trozo de madera. Pero debido a que no sabe diferenciar los hongos de ese mundo. Se le ocurre una idea. Y en los dos troncos de madera. Usa la herramienta agrícola omnipotente. Para cultivar hongos que él sí conoce. Al terminar con eso. Decide finalmente probar el baño que construyó. Luego de enseñarle a las chicas como funciona. Se mete a la bañera después de mucho tiempo. Ya que en su otra vida. No podía bañarse mientras estaba hospitalizado. Por lo tanto. Al entrar al agua caliente. Iraco entra en un estado de relajación completamente feliz. Sin embargo. Su relajación se ve interrumpida. Cuando las demás chicas entran a la bañera. Así que no pudo relajarse como esperaba. Y a pesar de que propuso la idea. De construir un baño solo para hombres. Las chicas se negaron. Ante la idea de que él tenga todo un baño para él solo. Día después. Iraco descubre que su cultivo de hongos. Fue todo un éxito. Así que decide hacer un estofado. Pero antes los perros. Llaman su atención. Porque resulta que encontraron a un grupo de cinco elfas. Y las llevaron hasta su propiedad. Lía explica que ellas vivían en el mismo pueblo. Y que tenían aproximadamente 200 años. El prota entonces acepta que ellas también vivan allí. Por lo que todas deciden empezar a construir una casa incluso más grande. Por otro lado nos cuenta la historia de Kuro y Yuki. Pues esta pareja fue atacada durante su tiempo en el bosque. Aunque cuando Yuki estaba embarazada. Los atacó el que llamaban Oso Luchador. El rey de ese bosque. Por pura suerte no se los comió. Pero quedaron gravemente heridos. Y como resultado no podían cazar. Se debilitaron tanto. Que incluso sus antiguas presas los avientaron. Y antes de darse cuenta. Ambos llegaron al centro del bosque. En el lugar donde ni siquiera el Oso Luchador se atrevía a pisar. Allí fue donde encontraron a Iraku. Sin saber como un humano de aspecto tan débil. Podría sobrevivir solo en ese bosque. Pero Kuro notó que todo era debido a la herramienta de Iraku. Ya que pudo sentir un poder ilimitado procedente de esa herramienta. Y a pesar de haber pensado que sus vidas ya habían terminado. Iraku compartió su comida con ellos y los cuidó. Luego de que sus cachorros nacieron. Ninguno de ellos tenía deseos de pelear contra él. Y ambos decidieron que Iraku sería su amo. Luego de vivir por tanto tiempo con él. Se dieron cuenta de que él es más que un débil humano. Como una vez pensaron que era. Y su única preocupación es que Iraku no parece entender. Ni tiene idea de que ellos no son simples perros. Sino que son terroríficos monstruos conocidos como los lobos del infierno. Aún así Kuro está muy agradecido de que su buena fortuna lo haya llevado a conocer a Iraku. Luego de varios días la nueva casa finalmente está completa. Una mucho más grande de todas las anteriores. E incluso con un sótano incluido. Ideal para almacenar alimentos y leña. Luego de recoger cada rincón de su nueva casa. El prota decide tallar dos estatuas de madera de sus perros. Para colocarlas en la entrada de la casa. Cuando todos se establecen en la nueva casa. Iraku intenta preparar un plato nuevo que no hayan probado todavía. Por lo que decide preparar curry. Algo que las chicas nunca habían escuchado antes. Con la ayuda de Tia y Lulusi. El prota recolecta las especies que necesitará para hacer el curry. De los campos de cultivos que estuvo trabajando desde antes. Aunque cuando termina de recolectar lo que necesita. Nota que las chicas desaparecieron. Por lo que vuelve a la casa y la única que lo ayuda a cocinar es Lia. Quien le explica que Lulusi y Tia están ocupadas con una investigación. Mientras ambos cocinan. Los aromas de la comida traen a las otras chicas. E incluso a los perros que se limitaban a observar. Que se limitan a observar. Al atardecer Tia y Lulusi vuelven. Y el curry finalmente está listo. Así que todas se reúnen para comer. Como era de esperarse. A todas les encantó tanto. Que nuevamente se comieron todo. Y no dejaron nada. Día después todos empiezan a prepararse para el cercano invierno. Ya que pasarían la mayor parte del tiempo dentro de la casa. Por lo que el prota se encarga de almacenar suficiente leña en el sótano. Y le pide a Sabutón mantas extra con antelación. Mientras las elfas trabajan en la forja y otros proyectos. Tia y Lulusi se encargan de conservar algo de comida para el invierno. Ya que como los perros no pueden cazar muy bien durante el invierno. Quiere almacenar la mayor cantidad de carne posible. Y abastecerse con todo. Iracu también crea un almacenamiento de nieve. Para conservar las verduras durante el invierno. Cuando el prota ve a las chicas usar magia para trabajar. Piensa en lo útil que sería poder usar magia. Aunque es algo que solo él no puede hacer. En la noche habla con Lulusi. Quien le explica que no puede usar magia. Sin estudiarla. Incluso si es magia básica. El prota admite que simplemente vio que la usaban con tanta facilidad. Que pensó que él también podría. Pero sin importar cuantas veces intentó nunca pudo. Aún así el prota expresa lo feliz que está con poder contar con su ayuda. Ya que ellas son increíbles. Y lo único que él ha estado haciendo es trabajar en el jardín y cocinar. Al escuchar eso Lulusi lo hace sentir mejor al decirle que realmente él es el más increíble ahí. Ya que nadie ha logrado vivir en ese bosque por tanto tiempo de la forma en que lo ha hecho. Convirtiéndolo en el primero y único que ha podido. Cuando el invierno llega irá a Cutalla Madera para hacer juegos de mesa. Ya que necesitan entretenimiento mientras se quedan dentro de casa. Luego de explicar las reglas de varios juegos. La mayoría de chicas empiezan a jugar mostrando su lado competitivo. Incluso Kuro ayuda con algunas partidas. Y se juega su propia partida de ajedrez contra Yuki. Irakuru se sorprende de que los perros entiendan las reglas. Y aunque le parece lindo a simple vista. Puede sentir una energía aterradora que proviene de ellos. Por lo tanto decide no retarlos ni acercarse. Incluso Lulusi intenta jugar contra los perros. Pero termina con una rotunda derrota. El prota también juega a Mayón contra las chicas. E intenta vengar a Lulusi. Pero igual que a ella termina siendo derrotada completamente. Por lo que decide jugar un minijuego de bolos. Que había construido también. Pero incluso en ese juego las chicas lo superan. Así pasaron el invierno todos juntos. En un ambiente muy cálido y jugando todo el día. Los días pasan más rápido de lo que esperaban. Pues poco después la nieve se derrite. Y la primavera vuelve a llegar. Cuando el clima es más caluroso. Irakuru sale de la casa para darle unas papas a Sabutón. Pero antes de poder hacer nada. Escuchan la alarma de repetidas veces. Gracias al número de golpes. El prota logra localizar en qué dirección se acerca el intruso. Luego miran en esa dirección. Y logran ver a una enorme criatura acercándose a gran velocidad en el hielo. Irakuru pregunta si acaso se trata de un dragón. Pero tía le aclara. Muy preocupada que se trata de un wyvern. La bestia se prepara para atacar. Por lo que tía y Lulusi se encargan de crear una defensa mágica. Ambos logran crear una enorme barrera que protege todo el lugar. Incluyendo el gran árbol. Aún así varios escombros en llamas. Caen cerca de los campos de cultivos. Por lo que las elfas se encargan de apagar el fuego. Tía pregunta si acaso deberían atacar. Pero Lulusi admite que ni siquiera está segura. De que puedan atravesar la barrera del wyvern. Y tampoco pueden escapar. Ya que las bestias los seguirán desde el cielo. El prota se desespera sin saber qué hacer. Al igual que las chicas. Pues el amenazante wyvern parece no tener planes de irse. Ignorando a todos los demás. Irakuru se dice a sí mismo que lo más importante es proteger a todos. Al tener ese pensamiento sorprendentemente. Su herramienta agrícola omnipotente. Se convierte en una poderosa lanza. A pesar de no entenderlo todo. Irakuru no pierde tiempo. Y decide usar la lanza contra el wyvern. La bestia crea tres barreras de protección ante el ataque. Pero la lanza del prota los rompe por completo. Por lo que llega a atravesar una de las alas del wyvern. La lanza se vuelve a la mano del prota. Quien sin dudarlo vuelve a lanzarla con mucha fuerza. Y esta vez atraviesa el pecho del wyvern. Haciéndolo caer en el bosque. Cuando todo termina. Las chicas se quedan sin palabras completamente sorprendidas. A pesar de que hubo algunos daños en el campo de cultivos. Todos los edificios terminan estando bien. Por lo que deciden ir a ver el cadáver del wyvern en el bosque. Al encontrarlo. El prota pregunta si acaso hay muchas de esas bestias. Lulu si le responde que si las hay. Pero solo en los lugares donde viven. Además que es muy raro encontrarse uno tan grande. Con bastante seriedad Iraku. Pregunta entonces si hay alguna posibilidad. De que alguien haya enviado a ese wyvern. Específicamente para atacarlos. Pero Tia le dice que es poco probable. Ya que incluso si ese wyvern. Estaba bajo el mando de alguien. No enviaría a una criatura tan rara. Y tan valiosa por su cuenta. Por lo que más probable. Es que fuera una criatura salvaje. Actuando sola. Iraku llega a la conclusión. De que entonces. Todo fue más que un desafortunado y raro accidente. A pesar de haber creado un ambiente algo tenso. Toda la seriedad del prota. Desaparece cuando este pregunta. Si se puede comer al wyvern. Poco después vuelven a casa. Y se dan un festín con el wyvern. Mientras Tia explica. Que la carne de esta bestia. Realmente es considerada un manjar. Iraku prepara un bistec asado con especies. Bola de carne al vapor. E incluso guiso con verduras. Hecho con la carne de la cola del wyvern. Para sorpresa de todos. La carne termina siendo muy suave. Y llena de sabor. Por lo que todos quedan encantados con la comida. Durante la cena. Lulu si le pregunta discretamente a Tia. Si ella habría sido capaz de bloquear un ataque. De la lanza que Iraku usó anteriormente. Pero esta le responde. Que seriamente es imposible. Después de todo. Es solo un ataque. Con el que atravesó una barrera de tres capas de un wyvern. Y luego le atravesó el pecho. Ambas chicas llegan a la conclusión entonces. Que realmente tuvieron suerte. De que Kuru y los perros. Fueron los primeros. Con los que se encontraron al llegar al bosque. Por otro lado nos muestra. El castillo del rey demonio. En el reino demoníaco Galgardo. Allí Vessel, Randan y Grad. Tres de los cuatro grandes generales del rey demonio. Hablan acerca del reporte que recibieron de un wyvern que fue derribado. Ninguno de ellos puede creer que una bestia haya sido así derrotada. Ya que si un solo wyvern se acerca a ellos. Sería suficiente para movilizar todas sus fuerzas militares. Viesel explica que según el reporte. El enorme wyvern fue atacado desde el suelo. Y fue asesinado con dos impactos. Los otros dos generales quedan incrédulos. E incluso entran en pánico ante la información. Diciendo que no pueden luchar contra algo así. Viesel, el más calmado de los tres. Declara que antes de que el miedo y el pánico empiece a acundir entre los ciudadanos. Como los cuatro generales deben manejar la situación. Aún así Randan propone como una solución renunciar y se va sin más. En otro lugar también nos muestra la guarida de Dreamer. Donde un enorme dragón llamado Dreamer habla con su superviviente Guzzi. Luego de haber visto al wyvern caer. El dragón le pregunta a Guzzi que es lo que cree que pasaría si él recibiera un ataque así. Guzzi no duda en decir que lo más probable es que un ataque de esos lo atraviese limpiamente. Por lo cual sería tonto atacar. Mientras la noticia del wyvern causa pánico en otros lugares. El prota al día siguiente se pregunta tranquilamente que irá bien con la carne del wyvern. Y decide fabricar vino con los cultivos de uvas que tiene. Las chicas lo ayudan muy emocionada. Ya que aparentemente el vino si existe en ese mundo. Y es algo muy preciado. Luego de cosechar muchas uvas. Las chicas las aplastan en algo que el prota construyó específicamente para eso. Mientras tanto el prota se encargaba de cambiar los barriles. A medida de que se llenan. Barriles que fueron construidos por la alta elfa La Lasha. Ya que ella sabe cómo hacer recipientes herméticos. Las chicas empiezan a caminar sobre las uvas. Pero tía termina callándose por accidente. Por lo tanto las elfas proponen cantar una canción que solían cantar en su pueblo. Mientras trabajaban juntas. Eso las ayuda a coordinarse. Y tienen más diversión de esa forma. Tanto que Lulusi se une llevando a Iraku con ella. Luego de bastante trabajo y diversión. Al atardecer finalmente terminan con 16 barriles en total. Mientras tanto el dios del mundo los observa. Y le muestra a la diosa de la agricultura lo mucho que Iraku se divierte. Por lo que le pide que lo perdone. Sin embargo la diosa de la agricultura se enoja y se niega a perdonar al dios. Ya que este castigó por error el alma de un humano inocente. E intentó salvarlo a escondidas. Para acabar enviándolo a ese horrible bosque de la muerte. Y encima de todo le dio una réplica de la lanza sagrada a Grime. El dios intenta excusarse. Diciendo que por ahora solo la usa como herramienta agrícola. Además de que ella le había dado permiso. Pero la diosa le exclama que nunca le dijo que le iba a dar eso a un humano. Más enojada que antes le dice al dios que esa lanza debería adrenar toda la fuerza vital de Iraku. Matándolo al instante. Bastante apenado le dice al dios que aún así Iraku está bien. Por lo que seguramente tiene habilidades de recuperación súper rápidas. Gracias al cuerpo saludable que le dio. A pesar de eso la diosa le exclama al dios. Que al parecer su padre fue bastante descuidado. Y como castigo tendrá que quedarse sentado en el lugar fijo por 300 años. Volviendo al prota luego de que Sabutón toca la alarma. Se encuentra con una pequeña vampira en el bosque nuevamente. Lulusi se sorprende al verla y la reconoce como Fiora su hermana. Poco después la llevan a casa. Y esta explica que después de oír que esa infame ángel. Estaba persiguiendo a Lulusi y decidió seguirla hasta ahí. El prota le dice que ya estaba ahí. Que puede relajarse y quedarse un tiempo con ellos. Fiora lo mira y comenta que le cuesta creer que él sea el esposo de su hermana. Ya que algo no encaja. Pero al sentir la escalofriante mirada de Dekuro. Fiora se asusta y se retracta de todo lo que dijo. Lulusi le aclara que Iraku es quien manda en ese lugar. Y es el amo de todos esos lobos infernales que vio. Además del hecho de que también derrotó al Wyvern. Fiora entonces se entiende y de la forma muy normal se disculpa por su comportamiento grosero. Aunque Iraku le dijo que no se preocupe. Cambiando el tema el prota entonces se dirige a Kuro. Y le pregunta que si de verdad son lobos. Como respuesta Kuro le ladra. Y Iraku también le pregunta que significa la parte infernal. Kuro entonces procede a liberar una enorme llama roja de su hocico. Por lo que Iraku aplaude asombrado. Mientras tanto Lulusi no puede creer el hecho de que Iraku haya estado viviendo. Todo este tiempo con ellos sin saberlo realmente. Pues son bestias mágicas bastante conocidas. En la noche el prota prepara una buena cena para Fiora. Como disculpa por lo que Kuro y los lobos la hicieron pasar. Como era de esperarse queda encantada con la comida. Al igual que Lulusi en un principio. Anota muchas cosas para su investigación. Luego de unos días quedándose allí. Fiora se marcha con mucha prisa y emoción. Para poder hacer los preparativos de su mudanza. Un mes después regresa trayendo con ella. Un montón de criadas pertenecientes a una raza de ogros. Una de ellas se presenta como Anne. La representante de todas las criadas y dice que está a su servicio. Iraku aclara que no tienen que ser tan formales. Y le pregunta a Fiora acerca de los animales que trajeron. Esta le dice que son vacas normales. Y se aseguró de traer vacas que produzcan leche. El prota entonces se emociona. Diciendo que ahora pueden hacer mantequilla y queso. Mientras tanto tía nota que ya hay bastantes razas en gran cantidad viviendo allí. Mientras que ella es la única ángel. Esto la desanima notablemente. Por lo que rápidamente se acerca a Iraku. Y le avisa que se irá por un rato. Poco después tía vuelve con sus subordinadas. Gran María, Cudel y Corone. Tres ángeles con armadura de aspecto serio y grandes armas. También un grupo de hombres lagarto. Cuyo representante se llama Daga. Y este trae también una gallina en una jaula. El prota pregunta si la gallina escupe fuego. Algo desconfiado. Pero tía le asegura que la gallina que trajo solo pone huevos. Iraku entonces le agradece. Haciendo a las chicas muy felices. Gracias a todos. El lugar en donde viven se ha vuelto mucho más civilizado. Las criadas al ser profesionales se encargan de limpiar las habitaciones. Y mantener la casa limpia. Además de que todo esto también cocinan. Pero no saben hacer más que comida bastante simple. Por lo que el prota les enseña todos los métodos de cocina que conoce. Y a todas les interesó bastante la cocina. Por lo que en poco tiempo aprendieron a preparar platos más elaborados. Por otro lado las tres ángeles que tía trajo con ella. Se encargan de patrullar diferentes regiones del bosque. Asegurándose de vigilar hasta el mínimo movimiento. Esto debido a que después del ataque del weaver. Tía decidió que las tres actuarán como seguridad en las instalaciones. Mientras tanto los hombres lagartos se encargan de todas las labores. Que requieren fuerza al aire libre. Y gracias a ellos las obras avanzan aún más rápido que antes. El prota piensa en toda la gente que ahora vive ahí. Y se da cuenta de que ni siquiera puede contarlos. Justo en ese momento Lea se acerca. Y le informa que ha traído a todas las altas elfas. Que aún vagaban por el bosque. Al ver tantas chicas Iraku le pregunta si no hay ningún hombre. Pero Lea le explica que en realidad no hubo hombres que sobrevivieran en aquel entonces. Aún así le asegura que está bien. Ya que pueden empezar a hacerlos pronto. Sin preguntar absolutamente nada. El prota le desea suerte. Y decide no cuestionar cómo harán eso. Algunos días después Iraku reúne a todos los diferentes representantes de todas las razas. Y les dice que quiere inventar un nombre para el lugar donde viven. Explica que al principio tan solo era su pequeña cabaña. Y algunos campos de cultivo. Pero luego empezaron a surgir más edificios. Y más gente se empezó a mudar. Por lo que actualmente es como un pueblo. Por esa razón quiere darle un nombre. Annie propone darle el nombre del bosque. En el que están. Y el prota le parece buena idea. Pero al escuchar que se llama el bosque de la muerte. Descarta por completo la idea. Ya que suena muy aterrador. Alguien más entonces propone que lo llamen el pueblo de la muerte. Pero eso suena incluso peor. Por lo que también es descartado. Finalmente Sabutón levanta su pata. Y apunta a la enorme puerta de la casa. Sin entender muy bien. Iraku abre la puerta. Y allí logra ver el enorme árbol. Que siempre ha estado ahí. Por lo tanto. El nombre del lugar donde ha estado. Por lo tanto. El nombre del lugar donde ha estado viviendo. Queda oficialmente como el pueblo del gran árbol. En la noche el prota revela. El nombre ante todos los habitantes. Y tiene una gran fiesta para celebrarlo. Con el primer lote de vino que hicieron en el pueblo. Todos se emocionan. Y empiezan a llamarlo alcalde. Pero Iraku dice que eso. Es algo que después decidirán juntos. Aún así Lucy le dice que solo puede. Aún así Lucy le dice que solo él puede serlo. Y al ver que todos concuerdan. Lo llaman así. Y Iraku acepta muy feliz. Y decide disfrutar la vida que ha llevado hasta ese momento. Celebrando junto a todos su gran felicidad. Dispuesto a dar su mejor esfuerzo como alcalde. Así el pueblo sigue avanzando. Aunque como alcalde. Iraku sigue trabajando como siempre lo ha hecho. Un día escucha la alarma de Sabutón. Y rápidamente uno de los ángeles patrullando. Se acerca a informarle. Que ha llegado un mensajero del reino demoníaco. Tía y Lucy acompañan al prota a ver ese mensajero. Y se encuentran con Beasel. Quien se presenta y les dice que les gustaría. Tener una audiencia con la persona a cargo en el lugar. Iraku se presenta como el alcalde. Por lo que Beasel le otorga un obsequio. Para conmemorar que se conocieron. Luego le informa que tiene un mensaje del rey demonio. Ya que le gustaría discutir la situación de su asentamiento. El prota recuerda lo que Lulusi le dijo acerca del rey demonio. Por lo que deduce. Que quieren que pague impuestos. Por todo el tiempo que ha vivido en esas tierras. Luego de pensarlo. Iraku se llena de valor. Encargándose de sus deberes como alcalde finalmente. Este entonces le dice a Beasel. Que si el rey demonio está dispuesto a aceptar. Que vivan en esa tierra. Entonces él está dispuesto a ofrecer la parte de su cosecha. Como el pago del impuesto. Pagando una tasa del 10%. Al escuchar esto Beasel se sorprende. Por lo que el prota se preocupa. Pensando que tal vez fue demasiado bajo. Pero para sorpresa a Beasel. Le pregunta nerviosamente. Si de verdad está bien con eso. Iraku le responde que sí. Y aclara que le gustaría que vengan a recoger el pago. Todos los años antes del invierno. Beasel acepta. Terminando el acuerdo. Mucho más rápido de lo que el prota esperaba. Y Iraku firma el acuerdo. Estableciendo que el impuesto que se pagarán. Será del 10%. De su cosecha total cada año. Sin embargo. Eso se limita a lo que cultivan los campos. Por lo que no les dará nada. De leche, huevos y miel. O alcohol que produzcan. Si la gente del rey demonio. Está interesada en cualquiera de esas cosas. Entonces tendrán negociaciones comerciales. Como el prota sintió que fue demasiado agresivo. Con las negociaciones. Termina dándole un obsequio a Beasel. Antes de despedirse. Lulu se lo elogia por haberlo hecho también. Y dice que ya que ahora pagan impuestos. Técnicamente están bajo la protección del rey demonio. Tía comenta lo impresionante que es la tasa del 10%. Que van a pagar. Ya que por lo general. Se supone que el porcentaje es del 50 o el 60. Anne además menciona que la idea de que vengan a cobrar cada año. Fue muy buena decisión. Por lo que los obliga a reconocer oficialmente su residencia ahí. Y si solo vienen a cobrar una vez al año. No podrán medir con precisión todo lo que producen realmente. En otras palabras. Prácticamente compraron la protección del rey demonio. Con un impuesto real inferior del 10%. Lulu si entonces se emociona. Porque además de todo eso. Beasel les obsequió la todopoderosa medicina que funciona. Si se debe o si se aplica directamente sobre una herida. Algo aparentemente muy valioso. Mientras tanto en el castillo del rey demonio. Los generales hablan con Beasel. Sin poder creer que el pueblo del gran árbol. Se haya sometido a sus fuerzas militares. Incluso cuando tienen la fuerza para derrotar a un Weaver. Randan tampoco puede creerlo. Por lo que dice que seguro tienen algún motivo oculto. Beasel le aclara que tuvo la misma sospecha. Pero aún así no tuvo más opción que aceptar sus condiciones. Después de todo la princesa vampiro. Y el ángel de la aniquilación. Estaban justo allí junto al alcalde. Grat se impacta al escuchar eso. Preguntando con miedo si acaso se refiere a la gran Sabia Lulusi. Y la más fuerte de todos los ángeles. Beasel confirma esto. Y aclara que eso no es todo. Y que también había un ejército de altos elfos. Y una manada de lobos infernales. Además de que el grupo que los guió hasta su líder. Fue el trío de ángeles asesinos. Algo que lo llevó a pensar que su vida estaba acabada. Y a pesar de todo eso el alcalde sugirió que estuvieran bajo la protección del rey demonio. Algo a lo que no se pudo negar. O de lo contrario se habrían convertido en una fuerza enemiga. Los generales empiezan a temblar del miedo. Pero su atención se centra en el regalo que Iraco les obsequió. Al abrirlo ven manzanas. Y unas frutas que nunca han probado. Grat es el primero en probarlas. Y se sorprende. Ante tal sabor tan bueno que tienen. Sin embargo la atención de Beasel se va hacia la tela que envuelve las manzanas. Y con el terror se da cuenta de que pertenece a una gran araña demoníaca. Una peligrosa criatura con los que los anteriores reyes demonio lucharon alguna vez. Al escuchar esto Randang nuevamente se levanta y se marcha diciendo que renuncia. Por otro lado en poco tiempo el pueblo del gran árbol recibe otra visita. Del único y verdadero gobernante de los dragones Drime. El gran dragón baja su cabeza en señal de respeto. Mientras su asistente le entrega a Iraco. Un regalo de su parte. Una elegante espada que parece ser de gran valor. Iraco le agradece pero le pregunta por el motivo de su visita. Gushi le explica que su amo tiene su guardia ubicada al sur de ese lugar. Y a pesar de que hay bastante distancia los considera vecinos. Por lo que han decidido ofrecerles un saludo formal. Iraco entonces los invita a pasar por lo que el enorme dragón. Toma forma humana y nerviosamente vuelve a presentarse ante el prota. Sin embargo Drime se relaja completamente exclamando. Que ese lugar es genial. Al igual que su licor por lo que planea quedarse ahí. Gushi le aclara a Drime que no puede hacer eso. Ya que mucha gente se enfadará sin proteger su hogar. Poco después ambos se marchan con manzanas de regalo que Iraco les obsequió. Luego de recibir visitas inesperadas. Iraco piensa en como el pueblo del gran árbol se encargará de los visitantes. Ya que todo empieza a complicarse con las relaciones diplomáticas. En pocos días el prota decide construir una casa de huéspedes. Para los visitantes. Ya que no siente cómodo invitarlos a su propia casa. Las elfas construyen una gran casa con capacidad de 30 personas. Ya que es probable de que hayan grupos grandes de visitantes. Y para no asustar a los visitantes. Lea y elfa fabrican una campana para Sabutón. Ya que así sabrá distinguir si se acerca un visitante o un enemigo. También se establece un grupo de bienvenida para recibir a los visitantes. Formado de varias personas para vigilarlos. En caso de que algún enemigo se infiltre fingiendo ser visitante. Mientras tanto. Fiora será la encargada de vigilar a los visitantes que se queden hasta el anochecer. Ya que al ser una vampira no tiene problema al no dormir por varios días. Toda la preparación se puso en práctica más pronto de lo esperado. Ya que poco después reciben la visita de un grupo de hombres bestia. Provenientes de un lugar llamado Pueblo Aullador. Garf. Uno de ellos aclara que quieren establecer relaciones con el pueblo del Gran Árbol. Luego de recibirlos apropiadamente. Escuchan lo que tienen que decir. El grupo explica que su pueblo ha tenido problemas últimamente. Por lo que el comercio entre ellos se ha vuelto inestable. Por esta razón está buscando alguien nuevo con quien comerciar. Y llegaron hasta ahí porque escucharon que alguien del agente rey demonio. Por esta razón están buscando a alguien nuevo con quien comerciar. Y llegaron hasta ahí porque escucharon que alguien del agente del rey demonio. Estuvo hablando de su pueblo. Al día siguiente Garf habla con el prota. Y le dice que tienen productos fabricados con el mineral que extraen en su pueblo. Entre esto pinturas, platería, cristalería y más cosas que les gustaría cambiar por alimentos. Al ver todo lo que le ofrecen. El prota se emociona diciendo que quiere todo. Y está dispuesto a darles sus cosechas a cambio. Así su relación comercial con el pueblo huyador comienza. A cambio de un barril de vino, Dreamy accede a llevarlos a todos y cargar con la mercancía. Días después vuelven del pueblo huyador luego de haber intercambiado todo. Tía informa que el alcalde del pueblo huyador preguntó si alguno de los suyos podía ir a vivir al pueblo del Gran Árbol. En total unas 20 mujeres. Y ya que aún necesita más gente para trabajar, Iraco accede. Con la condición de que envíen al menos dos hombres jóvenes. Ya que la población ya es casi su totalidad de mujeres solamente. Días después las chicas del pueblo huyador llegan. Pero cuando presentan a los tres jóvenes que trajeron. El prota se da cuenta de que hubo un malentendido. Ya que estos tres jóvenes resultan ser niños pequeños. Aún así no tiene más opción que darles la bienvenida en su pueblo. En poco tiempo los nuevos habitantes se adaptan al pueblo. Aunque algunas de las nuevas chicas aún se desmayan al ver a Sabutón y los lobos. Iraco nota a una de ellas usando magia y se da cuenta que absolutamente todos allí pueden usar magia. Incluyendo a los lobos, Sabutón e incluso la abeja gigante y el slime. Nuevamente comenta que es el único que no puede hacerlo. Pero Senna, una de las nuevas chicas, intenta animarlo diciéndole que los niños tampoco pueden usar magia. Ya que no han aprendido. Iraco piensa para sí mismo que incluso ellos lo superarán en poco tiempo. Pero aún así se centra en las cosas que sí puede hacer. De repente el sonido de una explosión y un temblor lo distrae. Y en poco tiempo Granmaria aparece y le informa que un Grappler Bear y un Bloody Viper están planeando en el área norte del bosque. El suelo tiembla cada vez más fuerte lo cual preocupa bastante a Granmaria. Ya que si siguen así podrían afectar el pueblo y sería muy peligroso involucrarse sin un plan. El prota lo piensa con tranquilidad y luego de unos segundos le pregunta a Granmaria si estas criaturas que están peleando se comen. El ángel le dice que sí. Por lo que poco después vemos volando a Iraco. Quien a pesar del aparente peligro simplemente dice que siempre se ha preguntado a qué sabe la carne de oso. Al llegar se encuentra con una serpiente gigante peleando contra el enorme oso luchador, rey de ese bosque. Granmaria propone ir por ayuda de inmediato pero Iraco le dice que simplemente lo baje rápidamente. El ángel obedece y así Iraco derrota a las bestias fácilmente con su lanza. Al ver el cadáver del enorme oso que alguna vez lo atacó, Kuro se queda observando aparentemente abrumado al darse cuenta del gran poder del prota. Las tres ángeles también se quedan completamente incrédulas ya que ni ellas podrían derribar a un monstruo así con un solo ataque. Al volver a casa el prota prepara un estofado al vino con la carne del oso y fríe la carne de la serpiente que termina sabiendo apoyo. Pocos días después un grupo de enanos ancianos liberados por un hombre llamado Donovan llegan como visitantes. Donovan comenta que han oído que tiene alcohol de alta calidad en el pueblo del gran árbol por lo que les gustaría que compartieran un poco de su vino con ellos. A cambio ellos pueden fabricar alcohol usando otros productos de sus campos ya que se han pasado la vida estudiando la producción de alcohol y tienen la tecnología necesaria para eso. Esto es suficiente para convencer a las chicas por lo que en poco tiempo Donovan y sus hombres se ponen a trabajar en el alcohol de inmediato. Después de todo un proceso Donovan le da un poco de whisky y de maíz recién destilado al prota quien se sorprende al ver lo fuerte que está. Luego de un tiempo Donovan y sus hombres acabaron quedándose en el pueblo trabajando como cerveceros. Por lo tanto hace una fiesta de celebración con el nuevo alcohol, incluso Dreamy asiste y termina embriagándose como de costumbre. Días después Sabutón toca la alarma y el prota se prepara para atacar con su lanza. Cuando ve a un dragón que no parece amigable acercarse directamente pero antes de que pueda hacer algo Dreamy golpea a dicho dragón para que se aparte. Sin embargo un tercer dragón aparece volando directamente hacia el prota quien no tiene más opción que atacar. Su primer ataque extrañamente falla por poco por lo que se prepara para lanzar su segundo ataque. Pero antes de que pueda hacerlo Gusy aparece enfrente de él exclamando que por favor se detenga. Pero después Dreamy se presenta con su forma humana junto a Grafalón, su esposa y su hija Lastimón. Se explica que al parecer las constantes escapadas de Dreamy para poder ir al pueblo del gran árbol despertaron las sospechas en su casa. Ya que siempre que iba al pueblo llevaba todo tipo de valiosos regalos y terminaba pasando la noche durmiendo en la casa de huéspedes para no volver borracho a su casa. Cuando se aclara el malentendido la esposa e hija de Dreamy se disculpan con el prota. La familia de dragones poco después habla acerca de lo amenazante que es el pueblo de Iraku. La esposa de Dreamy comenta que nunca pensó que conocería a alguien que tuviera la fuerza para abrumarlos. Lastimón concuerda ya que su madre ni siquiera pudo defenderse del ataque de Iraku anteriormente sino que tuvo que esquivarlo. Su madre le dice que eso fue gracias a la araña que es una vieja amiga suya. Pero si no la hubiese quitado del camino en ese momento probablemente no seguiría viva. Ya que no puede ignorar esa clase de poder. La esposa de Dreamy le dice a Lastimón que tendrá que vivir en ese pueblo por un tiempo. Esto para que se asegure de que ese poder nunca vuelva contra ellos, los dragones. Sin poder discutir Lastimón se vuelve habitante del pueblo del gran árbol. Pues el prota nunca tiene problema en aceptar más ayuda. Lastimón se presenta algo nerviosa pidiendo que llamen a Lasti. Y preguntando que debería hacer. En poco tiempo empieza a trabajar en el pueblo. Pero debido a su monstruosa fuerza de dragón. Casi todo lo que hace termina en desastre. Pero luego de pensarlo un poco el prota consigue el trabajo perfecto para la chica. Y deja a Lastimón a cargo de manejar las relaciones diplomáticas del pueblo. Esto debido a que todo el mundo le teme a los dragones. Que además de tener poder, su conocimiento y sabiduría también son increíbles. Iraco descubre que darle ese cargo a Lastimón funcionó perfectamente. Ya que cuando Vizel fue al pueblo para comprar naranjas. Terminó comprando un montón de frutas debido a lo mucho que Lasti lo intimidó sin siquiera intentarlo. Vizel vuelve al castillo del rey demonio. Y le informa a los otros generales que ahora el pueblo del gran árbol tiene dragones. Y debido al poder militar que no deja de crecer en el pueblo. Deben mantenerlos vigilados. Teniendo cuidado de que no los descubran. O podrían considerarlo un acto de agresión. Sin más opción a Vizel se le ocurre un plan. Y poco después deciden ver a su hija Florent. A vivir en el pueblo para investigar sin levantar sospechas. A pesar de que la chica estaba muy confiada en que no sería la gran cosa. Pronto se da cuenta del enorme poder militar del pueblo. Y toda su confianza la abandona. Aún así decide seguir trabajando en el pueblo. Y se vuelve amiga del Lasti en poco tiempo. Cuando llega el otoño todos disfrutan más de la comida. Un día al comer un estofado con las chicas. El prota menciona lo mejor que sería si pudiesen conseguir comida de mar. Esto llama la atención de todas. Que no tardan en preguntar a qué se refiere con comida de mar. Iraco explica que habla de cosas como bacalao. O cangrejos o rape. Ya que con eso y otros ingredientes podrían preparar un estofado mucho mejor. Fiora empieza a investigar acerca de lo que dijo. Mientras que Tía se pregunta si los cangrejos realmente pueden comerse. Ya que son muy duros y salvajes. A pesar de todo tienen sus dudas. La emoción les gana y se movilizan de inmediato. Florent le comenta que hay una ciudad portuaria dentro de los límites del reino demoníaco. Al sur del pueblo. Donde hacen mucho comercio con productos oceánicos. Por lo que podrían conseguir los peces allí. Y ella podría pedirle ayuda a un comerciante que conoce. Lasti se ofrece a llevarlas volando hasta allá. Por lo tanto ambas se marchan de inmediato. Tres días después vuelven junto a Michael Gorón. El presidente de la empresa Gorón. Luego de que este se presente ante Iraco. Le muestra todos los productos marinos que trajo de la ciudad de Chachato. Luego de que este se presente ante Iraco. Le muestra todos los productos marinos que trajo de la ciudad de Chachato. Michael es bastante directo con su visita. Y aclara que tiene como objetivo sugerir más oportunidades. Para que comiencen bienes y hagan negocios. Además de esto proponen convertirse el proveedor gubernamental. Oficial para el pueblo del Gran Árbol. Lo que significa que quiere manejar todo el comercio. Entre ellos y el mundo exterior. Ya que puede conseguir varias veces más valor. Al intercambiar los valiosos productos que producen. Tía y Lucy se encargan de echar un vistazo. A la lista de producto de lo que se encarga la empresa de Michael. Luego de discutir varios temas importantes. Michael parte de nuevo a su ciudad. Siendo llevado por Lasti. Miraco comenta que Michael parece ser un comerciante hábil. Por lo que será de gran ayuda. Que se encargue de sus negociaciones. Especialmente si terminan obteniendo más beneficios al comerciar. Y aunque si parecía ser un comerciante más hábil y calmado. Cuando se aleja lo suficiente del pueblo. Michael muestra todo el miedo que está ocultando. Bastante aliviado de haber sobrevivido. Y de haberse las arreglado para terminar su negocio con ese grupo tan aterrador. Se va feliz ya que es el mejor trato de su vida. Luego de todo eso. El prota y las chicas finalmente prueban auténtica comida de mar. Ya que termina siendo tan buena. Iraco piensa en pedir gambas o calamares la próxima vez. Tiempo después por tercera vez un dragón ataca al pueblo. Y el escuadrón de las tres ángeles no pudieron detenerlo. Por lo que el prota observa al dragón bastante alerta. Preguntándose si acaso estará relacionado con Drime. Pero el dragón se queda unos segundos sin hacer nada. Tan solo mira al prota y después lanza una bola de fuego al bosque. Presumiendo su poder y prácticamente desafiándolo. Por lo tanto Iraco usa su lanza y en pocos segundos derriba al dragón. Haciendo que este caiga en el bosque. Cuando va a investigar encuentra una chica albina. Que admite la derrota y se rinde despreocupadamente. El prota pregunta por qué quemó el bosque. Pero la chica no se le ocurre ninguna excusa. Sin embargo Drime aparece preocupado. Y se disculpa con Iraco explicando que ella es Hakuren. Su hermana mayor. Hakuren dice que todo es culpa de Drime. Ya que le dijo que iba a entregar al Asti. Como esposa al alcalde del pueblo. Del gran árbol algún día. Porque quería ver ella misma con qué clase de persona es quien se casaría al Asti. Drime exclama que seguramente dijo algo así estando ebrio solamente. Cosa que no le extraña al prota. Iraco pregunta si acaso no podía visitar normalmente. Pero Hakuren le responde que quería jugar un poco con él. Ya que todos hablan de lo fuerte que es. Además de que quiso desahogar un poco de su frustración. Pues no puede creer que su pequeña sobrina. Siendo 900 años menor. Encuentre un esposo antes que ella. El prota la reprende. Diciendo que aunque quiera jugar. No puede causarle problemas a las personas. Después de ser regañada. Hakuren no tiene más opción que limpiar el desastre que causó. Días después Hakuren se acomoda fácilmente en el pueblo. Comiendo despreocupadamente junto a Drime. Como si estuvieran en su propia casa. Lasti se disculpa por el comportamiento de su tía. Ya que le está causando muchos problemas. Pero el prota le asegura que no es nada. De lo que deba disculparse. Luego de comer Hakuren dice. Que ha oído que tienen juegos de mesa bastante divertidos en ese lugar. Por lo que le pide al prota que jueguen unas partidas. Poco después Hakuren, Drime y Lasti. Y por supuesto el prota. Deciden jugar Manjong. Pero a petición del clan de dragones. Llevan a cabo una apuesta. Estableciendo que el perdedor se tendrá que quitar una prenda de ropa como castigo. Al ver la peligrosa competitividad de los dragones. Iraku se preocupa. Teniendo el presentimiento de que todo saldrá mal. Poco después su preocupación aumenta. Al darse cuenta de que los dragones realmente odiaban perder. Lo que hace que empiece una partida muy seria de Manjong. Luego de varias partidas. Las preocupaciones del prota se vuelven realidad. Pues él es el único que termina teniendo una sola pieza de ropa restante. Para su desgracia. Termina perdiendo la última partida. Por lo que es obligado a desnudarse. Mientras tanto en el castillo del rey demonio. Los generales también se llenan de preocupación. Pues recibieron los reportes de que el dragón antiguo Hakuren. Fue visto en el pueblo del gran árbol. Por lo que ahora tienen suficiente poder para conquistar un país. Gratz se altera y pregunta si acaso está bien que se queden sin hacer nada. Pero el rey demonio Galgardo ni siquiera se interesa en el tema. Y le comenta a Biesel que su hija ha estado de mal humor últimamente. Ya que no le ha dicho nada en todo el día. Aparte de buenos días. Por lo que teme que esté en su fase rebelde. Gratz intenta volver al tema. Y le advierta que necesita enfocarse en preparar sus fuerzas militares de inmediato. Pero cuando intenta hablar con Randan. Se da cuenta de que éste huyó. Dejando solamente su carta de renuncia a medio escribir. Por otro lado. Después de haber atacado el pueblo del gran árbol. Hakuren decide quedarse. Y ya que se le da bien. Se convierte en profesora del pueblo. Enseñando lectura y escritura. Y matemáticas a los niños del pueblo. Un día. Unas chicas Lamian visitan el pueblo. Llevando tesoros. Y pidiendo que les perdonen la vida. Explican que en algún punto. Los hijos de Kuro. Decidieron despejar una mazmorra. Que encontraron en medio del bosque. Por lo que las Lamias se vieron obligadas. A huir rápidamente de sus hogares. Aunque los lobos no sabían lo que hacían. Les causaron muchos problemas. Así que Iraku decide intercambiar las gemas preciosas. Que las Lamias se extrajeron por algunos de sus cultivos. El prota les dice. Que les gustaría que sigan comerciando. Y muy felices con esto. Las chicas entonces vuelven a sus hogares originales. Después de eso. Las Lamias formaron el servicio de entrega de las Lamias. Y empezaron a transportar los productos comerciales del pueblo. Convirtiéndose en vecinas de confianza. Y con esto. El aumento del comercio con otras ciudades y zonas. El pueblo alcanza un nuevo nivel. Por lo que Iraku decide expandirse. Y plantar incluso más cultivos. Por otro lado. En un castillo. Tres chicas hablan acerca del poder militar. En que el pueblo del gran árbol está acumulando. Posiblemente planeando algo muy malo. Comentan que seguramente están convenciendo a Floren. De quedarse allí. Para poder usarla como rehén si lo necesitan. Por lo tanto le piden a la princesa que comiencen a reunir sus tropas de inmediato. Antes de que sea muy tarde. La princesa entonces accede. Diciendo que deben derrotar a ese pueblo. Y salvar a Floren. Mientras tanto Floren trabaja tranquilamente en su oficina. Ya que ella se encarga de la contabilidad del pueblo. Su padre Vise la visita poco después. Y le informa que la hija del rey demonio. La princesa Yuri. Está reuniendo tropas. Y preparándose para una campaña militar. Floren se sorprende. Y pregunta por qué la princesa haría algo tan absurdo. Vise le explica que desde que ella se fue. Algunos seguidores han aprovechado. Para llenarle la cabeza a la princesa de medias verdades. Y con seguidores realmente. Se refiere a las tres hijas de personas. Muy importantes. Que según Floren. Solo son como un trío de idiotas. Políticamente poderosas. Vise revela que el lugar que planean atacar. Es el pueblo del gran árbol. Por lo que Floren se altera exclamando. Que deberían saber. Lo ridículamente poderoso que es ese pueblo. Después de todos los informes que ella ha enviado. Su padre explica. Que los informes parecían ser tan ridículos. Que empezaban a parecer poco realistas. Y aunque intentó que el rey demonio detuviera todo. Es demasiado blando con su hija. Por lo que él no hizo nada. Vise le dice que las tropas de la princesa. Se movilizarán al día siguiente. Y sus fuerzas suman 300 hombres. Le aclara a Floren. Que no puede detener a la princesa ella misma. Que porque de hacerlo. La consideran enemiga del reino demoniaco. Por lo que es mejor que le pidan a alguien del pueblo. Que derrote a las fuerzas de la princesa. Ya que así se darán por vencidos. Y se irán a casa. Sin embargo. Tampoco pueden dejar que todos sepan. Acerca de esta situación. Ya que todo podría terminar. Con la violenta destrucción del reino demoniaco. Así que básicamente. Floren tiene que mostrarles a las tropas. Las diferencias entre el poder militar. Sin movilizar realmente las fuerzas del pueblo. Por lo tanto. Al día siguiente. Las lamias se encargan de demostrar su monstruosa fuerza. Ante los soldados de la princesa. Creando caos sin esfuerzo. En segundos. Absolutamente todos los soldados. Se rinden aterrorizados. Rogando que les perdonen la vida. Las lamias se sorprenden por lo fácil que fue. Preguntando si de verdad. Les van a dar 10 cajas de manzana solo por eso. Luego de haber presenciado eso. Las 3 chicas que iniciaron todo. Se presentan en el pueblo. Allí Floren le explica a Iraku. Que ellas vivirán en el pueblo. Diciendo de forma amenazante ante las chicas. Que ellas trabajarán como si sus vidas dependieran de ello. Además de las 3 chicas. La princesa Yuri también se presenta. Pero Floren omite el hecho de que ella. Es la hija del rey demonio. Y no se lo dice a Iraku. En vez de eso. Le dice que no necesita darle trato especial. Por lo que puede ponerla a trabajar mientras esté allí. Iraku entonces le pide a Floren. Que le muestre el pueblo. Y una vez las deja solas. Floren advierte que si trabajan de forma honesta. Su atentado contra el pueblo será perdonado. Luego de mostrarles todo el lugar. El trío de chicas nobles. Hablan acerca de lo ridículo. Que es que personas tan importantes como ellas. Tengan que quedarse en un lugar. Que está en medio de la nada. Por lo que en la noche. Las 3 intentan escapar. Pero se desmayan del susto. A ver a los lobos infernales. En las afueras. Y a uno de los hijos de Sabutón. Luego de varios intentos fallidos. Se dan por vencidas completamente. Así que ayudan a Floren. Con la montaña de trabajo de oficina. Que ella tiene pendiente. Convirtiéndose en las chicas del ayuntamiento. Mientras tanto. Luego de conocer bien el pueblo por unos días. La princesa Yuri queda muy sorprendida. Diciendo que no puede creer que este mundo así exista. Fuera del reino demoníaco. Admite que siempre ha sido muy ignorante del mundo exterior. Llegando incluso. A intentar llevar guerra y conflicto. A ese pueblo tan pacífico y maravilloso. Durante varios días. La princesa y las chicas del ayuntamiento. Pasaron la mayor parte del tiempo. Ayudando a los cultivos. Y trabajando en actividades del pueblo. Conviviendo con los niños y habitantes. Luego de un tiempo. La princesa Yuri finalmente se marcha. Diciendo que aprendió mucho durante su estancia en el pueblo. Por lo que está muy agradecida. Por otro lado. Las chicas del ayuntamiento se quedan. Ya que después de tanto tiempo. Quedaron encantadas con la comida del pueblo. Y los demás beneficios. Así que deciden quedarse bajo la excusa. De que aún tienen muchas cosas que aprender. Y les queda mucho trabajo que hacer. Poco después de la partida de Yuri. Y las cosechas prehibernales. Y como resultado. Cosecharon tanto que las verduras. Ni siquiera cabían en el almacén. Debido a esto. Lassie pregunta. Si puede llevarle algunos cultivos a su padre. Cosa que el prota accede sin problema. Hakuren entonces pregunta. Que si ella también puede llevarle algunos a su padre. Y Hakiru también accede. Pero por pura curiosidad. Pregunta a quienes son sus padres. Allí descubren que los padres de Hakuren. Son temidos dragones. Que viven separados en el norte y en el sur. Conocidos como el dragón emperador 12. Y el dragón huracán Raimailen. Pronto Hakuren parte a llevarle los cultivos a sus padres. Mientras Lassie lleva los cultivos a los suyos. Luego de esto. Lassie continúa hasta la ciudad de Shashato. Para dejar cosechas que envían allí. Estando ahí. Michael le pide que extermine. A un monstruo que ha estado atacando. Los bosques mercantes. Dicho monstruo termina siendo un Shanko. Una especie de pez de Iraku. Que aparentemente había mencionado antes. Por lo tanto Lassie se emociona. Derrotando al monstruo fácilmente. Para luego llevarle al prota. Carne de Shanko. Que le pidieron en agradecimiento. Por vencer al monstruo. Para luego llevarle al prota. Carne de Shanko. Que le dieron en agradecimiento. Por vencer al monstruo. Por otro lado. Cuando Hakuren vuelve. Trae con ella. A un grupo de elfas de montaña. Que querían mudarse al pueblo. Ya que el líder del grupo. Explica que normalmente viven en las montañas. Pero últimamente. Se les ha sido difícil encontrar comida. Al prota no le hace falta. Escuchar más. Pues de inmediato. Empieza a pensar en un plan. Para ver dónde podrán quedarse. Mientras construyen su futura casa. Esto hace muy feliz. Al grupo de elfas de montaña. Y en poco tiempo. Se convierten en residentes del pueblo oficialmente. Así el tiempo pasa. Y poco a poco. El otoño desaparece. A medida que se acerca el invierno. El prota va a la habitación de Lulusi. Pues al parecer esta tenía. Tiempo sin sentirse bien. Y estaba postrada en una cama. Tía y Sena la acompañan. Pero luego de hacerle preguntas. Y escuchar sus síntomas. Llegan a la conclusión. De que Lulusi está embarazada. Cosa que le sorprende. Tanto a ella misma. Como a Hikaru. El tiempo pasa. Lo suficiente. Como para que la barriga de Lulusi. Crezca bastante. Se explica. Que el pueblo se alborotó de alegría. Cuando se enteraron del embarazo. Mientras ella terminó siendo. La más tranquila ante el tema. Aún así el prota. Termina preocupándose por ella cada día. Aunque Lulusi le asegura que está bien. Por lo que Iraku vuelve a su rutina. Viendo que las cosas dentro de la casa. Estén en orden. Y cuidando los cultivos de las plagas. Ninguna de las plagas normales. Del jardín que conoce. Existen en este mundo. En cambio. Están unas extrañas cosas negras. Que viven en las plantas. Y se comen sus hojas. Por suerte los hijos de Sabutón. O Kuro. Y los demás vuelven a detectarlas. Así que aún no han generado. Ningún daño real. Ya que la forma de deshacerse de ellas. Es simplemente usando. La toda poderosa herramienta agrícola. Como regadera. Que al parecer tiene el poder de eliminar las plagas del jardín. Los campos que habían ido ampliado. Han adquirido un tamaño bastante grande. Por lo que controlarlos ahora es más fácil. Aún así Iraku se siente muy feliz. Al ver todos los cultivos progresar. Y así como progresan los cultivos. También progresan los animales. Pues poco después le informan a Iraku. Que las vacas dieron luz a terneros. El prota entonces se esfuerza en mejorar cada vez más el pueblo. E incluso construye una parcela de hermosas flores para decorar. Además el trabajo agrícola. También se encarga de construir todo tipo de cosas. Que los aldeanos le piden. Incluyendo juguetes para los niños. Cosa que se le hace fácil con la herramienta agrícola unipotente. A pesar de que no tenga experiencia en construcción. De vez en cuando también se unen todos en el entrenamiento de batalla. Ya que Anne y la sirvienta se aconsejaron hacer entrenamientos regulares. Solo por si acaso sucede. Un día Senna corre preocupada hasta el prota. Advirtiéndole que hay un hombre extraño en el pueblo. Cuando Iraku va a investigar efectivamente. Encuentra a un hombre extraño. Postrándose ante la estatua. Del dios del mundo que talló hace bastante tiempo. Poco después descubren que el nombre es Bargrave. El progenitor de los vampiros. Y técnicamente el abuelo de Lulus y Flora. Este explica que al escuchar que Lulus estaba embarazada. Estaba seguro de que debía haber algún error. Pero al verla se dio cuenta de que es verdad. Tan solo se sorprendió. Ya que al parecer los vampiros suelen continuar con su linaje. Formando nuevos pactos de sangre. Pero eso pasa rara vez. Aún así Bargrave se muestra feliz. Diciendo que los niños son un tesoro. Y que debe cuidar de los suyos. El hombre entonces se disculpa. Por haber entrado al pueblo sin saludar. Y explica que al principio. Solo planeaba echar un vistazo. Para después marcharse. Pero lo atrajo a una presencia. Exactamente la estatua. Debajo del gran árbol. Ya que es un espléndido retrato del gran creador. El prota entonces le pregunta. Si acaso conoció a Dios. Y Bargrave le responde. Que si una vez al nacer. Asegura que le dijo que se esforzara. A pesar que nacería. Con un cuerpo ligeramente anormal. Bargrave explica que recuerda al dios. Pero por alguna razón. No puede recordar la apariencia exacta. E incluso después de haber intentado. Numerosas veces. Nunca logró crear algo tan parecido. A él como lo hizo el prota. A pesar de lo emocionado que está el hombre. Iracu le aclara. Que la estatua pertenece al pueblo. Por lo que no puede ofrecérsela. Bargrave se desanima notablemente. Pero el prota entonces. Decide tallar otra estatua para él. Haciéndolo muy feliz. Por lo tanto. Poco después Bargrave se marcha. Pero sin antes. Agradecer la estatua. Y pedirle al prota. Que cuida a Lulusi. Iracu comenta que al final resultó ser una persona fácil de tratar. Flora le dice que así es. A pesar de que sea una persona increíblemente importante. Y de alto rango. Algo que Iracu no estaba enterado. Bargrave por su lado. Vuelve al templo luego de 50 años. Diciendo que quiere consagrar la estatua que hizo Iracu. En el mejor lugar. El anciano encargado del templo. Queda fascinado al ver la estatua. Diciendo que deben asegurarse de que todos conozcan. El nombre del escultor. Bargrave le responde que no es buena idea. Ya que Iracu no parece el tipo que aprecia esas cosas. Y no quiere hacer nada para perturbar su pacífica vida. Aún hace asegura que pueden apoyarlo en silencio. Por lo que le ordena al anciano que comunique todos los demás templos. Que sean respetuosos con él. Al igual que con el pueblo del gran árbol. Tiempo después Bargrave envía un elegante y valioso plano. De gran calidad al pueblo. Iracu se niega a aceptarlo como pago por la estatua. Así que Bargrave dijo que entonces. Es un regalo para celebrar el embarazo de Lulusi. El piano es colocado en el comedor del pueblo. Y poco después traen otro de práctica. A petición de las chicas del ayuntamiento. Que no se atrevieron a tocar el piano más elegante por miedo a estropearlo. Los pianos fueron un éxito. Ya que todo el mundo quería tocar. Aunque las únicas que podían tocar bien era Florent. Y las chicas del reino demoníaco. Pero aún así todas las demás disfrutan practicando juntas al mejorar. Y así termina el anime. Y si llegaste hasta este punto del video. Comenta Elfa. Así que yo te daré corazón. Ya que eres de las pocas personas que llegan hasta la parte final del video. También no te olvides de darle like y romper el botón de suscribirse. Y activar la campanita que es muy importante. Para que así yo siga trayendo los mejores resúmenes al canal. Así que dicho esto. Recuerden que pueden comentarme que anime quieren que resuma en el próximo video. Ya que siempre los debo a todos.